¿Puedes? ¿El plástico o algo? ¿Qué dices? A ver, ¡Aaah! ¡Ay, qué asco! ¡Dios mío! Pero, pero que si hacen un vídeo. Enfoca, enfoca. ¡Ay, que te la matan! Ay, Ay, Ay-Nala, por favor, que me la paga. Es la revultura del estómago. Ay, Ay, Nala, no. ¿Qué quieres? Ay, Nala. No, me paso, de verdad ¡Lota! ¡No! ¿Qué hago? No, ya hay nada en tiempo Vete a supervivientes, tío Ay, no le quites patas, pobrecita No, se le está agarrando una pata La cucaracha, la verdad Laura, 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 Laura ¿Qué es la cucaracha? Oye, ahora te la vas para cenar, ¿eh? Ay, nada, me da para el revés Que me da mucho asco los bichos Pero si los veo el otro día No sé, era verde y abajo No, no, mira con la vispa yo el otro día Y nada, por favor Venga, vámonos a ver Oye, que están muertos los pasos Que me da el guón Que no, que yo me quedo aquí Ay, nada Y algo para supervivientes Se llama Lola Yo quiero entrar Ya que estáis loca Ensegur la cámara, por favor Es tu merienda Señala Ay, nada Coge la, joder Es que si lo digo dejar ahí Nos pasan Que bueno Ya queda Pero que se te lagan las manos Pero que estás muerto Te lagan las manos Me gusta pegar a la triquinosis ¿Qué es eso? Jenny Y esta cota está abierta ¿Qué es eso? Joder Yo no Germán Pero si no